Ahora, te contamos todo lo que pasa y lo que te va a pasar. ¿Me das un ratito que te explico? Con Flor Halfon. Actualidad en La Negra Pop. Resulta que hubo novedades políticas y judiciales el fin de semana respecto de las políticas a la renuncia que el viernes habíamos contado de la ministra de Mujeres, Elizabeth Gómez Alcorta. Hubo algunas otras renuncias de dos ministros del gabinete. El de trabajo, Claudio Moroni, y el de desarrollo social, Juanchi Zabaleta. ¿Estas renuncias tienen que ver con lo mismo? Bueno, sí y no. Porque por un lado podemos decir que las tres renuncias se dan en este momento dando cuenta de la debilidad que atraviesa el gobierno y también lo que podríamos llamar falta de identidad en el sentido de que el gobierno que supuestamente representa o se preocupa especialmente por los más relegados y también por los trabajadores sin embargo es un gobierno que en el debate público sobre los trabajadores del neumático se puso del lado del empresariado, en la voz del ministro Sergio Massa, ya lo hemos hablado y es un gobierno que la semana pasada desalojó mapuches y detuvo a siete mujeres, algunas de ellas con sus hijos, una de ellas embarazada y podemos agregar, si nos referimos a la identidad política y no solamente al gobierno nacional, la represión del jueves en La Plata que ahora retomamos, pero que puede sumarse a este momento donde no queda clara la identidad de este gobierno, ni discursivamente ni empíricamente De todas formas, cada uno de estos ministros se va también por asuntos propios ya dijimos por qué se iba la ministra de Mujeres después de la represión al pueblo mapuche las condiciones de detención de estas mujeres de las que hablábamos el ministro de Desarrollo Social, Juanchi Zabaleta es intendente de Ullingham en uso de licencia y quiere volver a su distrito pronto, también de cara a la elección del año que viene algo que era parte del acuerdo que tenía con Alberto Fernández cuando se hizo cargo de este ministerio y ahora, bueno, aprovechan para esta salida cuando ya salen otros dos y a ese cargo se especula que llegue Victoria Tolosa Paz hoy diputada, pero igual hay un montón de nombres dando vueltas vamos a esperar, se supone que se anuncia hoy y Moroni es el tercero en irse y es el último ministro que queda del albertismo digamos, opuesto directamente por Alberto Fernández el presidente tiene un funcionario al que sostiene fuerte que es el titular del Banco Central, Miguel Pelle pero estamos hablando de un ente autárquico o supuestamente autárquico, no es exactamente un funcionario de gobierno pero ya se fueron del gabinete Matías Culfas, Martín Guzmán, Gustavo Bellis en fin, varias figuras del gabinete que habían sido decisiones de Alberto Fernández bueno, ahora se va Moroni que es cierto que se va en un momento donde la desocupación está en los niveles más bajos de los últimos años pero también hay más trabajadores pobres que nunca por supuesto esto no es únicamente responsabilidad de Moroni pero digamos que es el ministro de esa gestión o sea, como venimos hablando la calidad del trabajo es cada vez peor no registrado, sin aportes, mal pago, con pocos derechos sin paritarias o con paritarias a la baja bueno, ese es el panorama que todos conocemos Moroni argumenta que su renuncia obedece a razones personales es posible, pero bueno, se va en este contexto y así será también recordada su gestión incluso tenemos como último ejemplo de nuevo el tema paritario de los neumáticos en el cual las partes, es decir, empresa y trabajadores se habían reunido con el ministerio 35 veces y recién se pusieron de acuerdo en el encuentro número 35 así que no es que el ministerio de trabajo tenía un poder o una fortaleza descomunal, más bien lo contrario y ahí quedó evidenciado y decía que hubo novedades judiciales porque fueron detenidos el jefe del operativo policial de la represión que hubo en La Plata en Gimnasia Boca y el policía que le disparó a quemar ropa a un camarógrafo de Teise que se llama Fernando Rivero el comisario Juan Gorbarán y el oficial Nahuel Falcón fueron detenidos en sus casas los dos habían sido desplazados de sus cargos por decisión del gobierno bonaerense y después la justicia decidió investigar al comisario por estrago doloso seguido de muerte es muy difícil porque doloso quiere decir que alguien tuvo la intención de matar a quien haya muerto en esa situación es realmente una figura muy difícil de comprobar en este caso por la muerte del hincha César Regueiro que murió, lo habíamos contado la semana pasada de un paro cardíaco no en cualquier situación sino en el marco de esta represión recordemos que la semana pasada mostrábamos al ministro de seguridad bonaerense Sergio Berni diciendo enseguidita que había sucedido todo al toque de la represión que la responsabilidad era toda del organizador del evento es decir, de gimnasia y evidentemente el gobernador no piensa lo mismo y mandó a echar al jefe policial y a este policía que dispara quemarropa pero Kicillof detiene la cadena de responsabilidades ahí no separa de su cargo a Sergio Berni por lo menos por ahora aunque deslizó anoche en C5N la posibilidad de armar una fuerza especializada en eventos deportivos igual también dijo que la policía se está preparando un montón en los últimos años no tanto en el primer año de pandemia pero que el año pasado y este año sí hay una preparación distinta pero que esto obviamente no se evidencia todavía y que va a llevar mucho tiempo en esa misma nota el gobernador dijo que no tiene dudas de que lo ocurrido en el bosque es responsabilidad de la policía la policía está para proteger no para agredir nosotros tenemos cerca de o más de 3.000 espectáculos deportivos ustedes lo decían recién en un año así que acá lo que pasó es muy particular obviamente muy particular no es lo que ocurre siempre ni con la policía de la provincia ni en todos los partidos pero bueno la policía actuó de la peor manera y eso nos lleva obviamente a hablar de la violencia institucional y ahí quiero dejar muy en claro mi gobierno nuestro gobierno no promueve la violencia institucional no la protege no la encubre no la oculta y no la tolera a la violencia institucional Conclusión erráticos los actos de gobierno además de algunos directamente errados o ilegales y una crisis de identidad que también genera confusión incluso entre los que simpatizan con esos representantes porque el mensaje del gobierno en vez de ser univoco es demasiado variopinto y cuando es univoco o elige una orientación está bastante lejos por lo menos en estos días de sus lemas de campaña